Ahí está. Ahí está el muñeco. Nos ha estado esperando todo este tiempo. El muñeco se desplaza con la lentitud de un río de estiércol, como podéis observar. Así que vamos a ir tranquilamente a la sala del trono en la que estaba el rey a ver qué pasa, a ver qué ha pasado. Dicen por ahí, estaría cachondo que si tardas mucho en meterte después de los 400 días, te encontrarás los huesos de tu bicho. No, pero si el bicho está bien. O sea, el monigote está... Bueno, a ver, bien no está. Está hecho mierda. Anda, coge eso. Un trozo de carbón. El hijo predilecto vuelve a casa. Es muy poético y muy echi, ¿vale? Al principio, el rey nos dijo, escúchame, que yo me voy a dormir. Y dentro de 400 días voy a despertar y voy a hacer mis cosas. Tú, mientras tanto, pues te quedas cuidando de las catacumbas. Y es lo que hemos... Bueno, no lo hemos hecho. No hemos cuidado de nada. Nos hemos paseado como nos ha dado la gana. ¡Ostras! Bueno, a ver, la dificultad va a estar en aprender el camino de vuelta porque no hay mapa. O sea, no tengo ni idea de por dónde volver. Yo voy a coger siempre el camino del centro y que sea lo que Dios quiera. Casi me dio un infarto de la velocidad del juego. A mí también. Allá va. Allá va movido por un frenesí imparable. Mira cómo se arrastra. Mira cómo se arrastra como... Como una veloz babosa Que come carburante Y caga Llamaradas de fuego Esto va a ser todo el rato así, ¿eh? O sea, quiero que quede claro que no va a haber sorpresas No va a haber cambios locos No estoy engañando a nadie Esto va a ser así Dice Pablucho, harás un vídeo sobre la mitología de Hércules Eventualmente lo haré, pero ahora mismo La mitología griega, la verdad, me da una pereza que te cagas Tú métete en cualquier canal de mitología El 90% de lo que han subido, mitología griega Es así Y después mitología nórdica Pero la mitología nórdica, mira todavía Pero la griega es que ¿quién no se conoce los mitos griegos de Peapa? Es como la gente que me dice Habla de Jesucristo, pero hermano ¿Cómo que habla de Jesucristo? Pero ¿quién no se conoce de memoria la historia de Jesucristo? Sería un coñazo hablar de eso Uy, ¿esta puerta se abrirá ahora? Porque quiero recordar que no se abría antes Esta puerta debería llamar a la biblioteca Pero está bloqueada por el otro lado Añadiré este impedimento a mi lista de decepciones Ahora tengo dos cosas decepcionantes Había olvidado que su vida es una desgracia Hay una puerta abierta, vamos a evitarla Vamos a meternos mejor en este charco de mierda Hay recoger Un terrón de musgo Suave como los pensamientos en soledad ¿Qué esperas del final? Espero el bajón máximo Un terrón de musgo Recolectar musgo es una actividad divertida Que recomiendo a todo el mundo Ahora tengo cuatro musgos ¿Esto qué es? Nunca he estado aquí antes Ah, esto es la biblioteca Esto es la biblioteca Que se entra por otro lado Y se abre por otro lado Esta parece la entrada a la biblioteca Qué intriga por descubrir sus secretos Eres el streamer de The Longin con más visitas No me extraña La biblioteca, hemos entrado Robemos todo lo que encontremos Espero que al rey no le importe Que tome prestado uno de sus libros Bueno, no voy a robar más libros Porque no quiero estar aquí el resto de mi vida Vamos a bajar A ver si encontramos la puerta de salida Datos al azar Vale, Polaris ha canjeado un dato al azar Y vamos a dejar al muñeco aquí Mirando a la nada más absoluta Mientras os cuento el dato al azar La única cosa En la que superamos a todos los demás animales del mundo Físicamente Es siendo corredores de distancias No somos los más rápidos Pero los seres humanos Pueden mantenerse corriendo Durante más tiempo Que cualquier otro animal O sea, nadie nos supera Somos los que más tiempo duramos corriendo A un ritmo sostenido Y todo eso es gracias A nuestros glúteos Es decir Que literalmente Lo único en lo que superamos Físicamente A todos los demás seres de la tierra Es gracias A nuestro culo Es ciencia Es real A ver, vamos a bajar por acá Venga, vamos a brindar Por estos dos hijos de puta Alegría Alegría Qué pena Un bonito libro que... Ah, déjate ya de los libros Y ponte a quitar las piedras La puerta está bloqueada De todos modos Solo me serviría para volver al palacio Sí Es lo que pretendo ¿Quieres quitar la fucking piedra? Ahí serás mierda Ahí ser... Hoy serás mierda Hoy serás mierda Hoy serás mierda Pues vamos a dar toda la vuelta Amigos Vamos a dar toda la vuelta Como si no hubiera ocurrido nada Y ya está A desandar lo han dado Porque así es este juego Un terrón de musgo Será parte de mi vida De ahora en adelante A este hombre hay que alegrarle como sea Hay que conseguirlo ¿O sabéis esa cosa típica de Se vienen cositas Fueguitos Caritas de demonio Pues a esto es todo lo contrario Esto es nada reseñable Está por ocurrir Fueguitos Ah, y han canjeado dos frases De aquí no hay quien viva Y ahora vamos a poner La siguiente A ver, a ver, a ver Que yo me entere que pasó Uy, pero bueno Pero si ha sido el Yuse Con trece personas Yuse, acabas de llegar Al streaming Más Más nada Más la nada absoluta De la historia Esto es Chill out Forzoso Esto es Amenaza de chill out Ojo Que creo que es Ojo 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 Que creo que es aquí ¿Me estás llamando fea? No cariño Tú no eres fea Tú eres del montón ¿Cómo del montón? O sea, del montón bueno Porque hay un montón bueno Y un montón malo Bueno, pues tú eres del montón bueno Que luego está el montón que te caga Pero esas están aparte Y además, ¿qué estoy diciendo? Si a mí lo que me gusta es una mujer inteligente Que tú tampoco lo eres Pero... O sea, me estás llamando tonta Sí O sea, no, 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 cariño Una tía tonta Era Alicia Alicia Que estaba más buena que tú Sí Pero era tonta Y luego está Lucía Que también está más buena que tú Y es más lista ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que te gusta Lucía? Que no Que son ejemplos para que veas Los diferentes tipos de mujeres que hay Tú eres Casi lista Y casi guapa O sea, del montón Del montón bueno Yo creo que me he explicado bien, ¿no? Grego 11 ha canjeado un dato al azar Los delfines mulares macho Armonizan en grupos sus cánticos Para atraer así la atención de las hembras Es decir En otras palabras Que los delfines Forman boybands Así como los Backstreet Boys O los coreanos esos Pues igual Los delfines forman boybands Para seducir a las hembras ¿Cómo os quedáis? Esto es así, es ciencia Baja esa escalera Baja esa increíble escalera Baja esa frenética escalera Baja esa loca escalera Baja esa... Baja, la va a bajar La va a bajar Le va a bajar Vale, vale Esto me suena Esto me suena Yo juraría que es por aquí Sí Sí Vale Vamos ya a llegar al final Bueno, no sé si es la puerta de arriba O la de abajo Tiene pinta de que será La de abajo Que mola más Pero yo voy a ir por la de arriba Que mona va esta chica siempre Bonísima Va a ser aquí, eh, va a ser aquí, va a ocurrir ya por fin Va a ocurrir ya por fin Ojo, ojo Ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Entra por la puta puerta Ojo, ojo, ojo No era por ahí Vamos a dar media vuelta Os juro que no lo sabía, eh Nos estaba vacilando Vamos Vamos muy lentamente a bajar Lo siento, tío Vamos muy lentamente a bajar Porque efectivamente Era la puerta guay Era la puerta guay Por la que había que ir, supongo, digo yo, vamos Ahora sí, eh Ahora sí Ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo Creo que es por aquí, eh Tampoco estoy muy seguro Es que no me acuerdo bien Yo creo que es por aquí ¿Será por aquí? Dios mío Si hay música es que voy bien Me tenía que haber visto el El episodio 1 Para acordarme del mapa A ver, a ver, a ver A ver, ahora va a ser aquí De repente ¡Es aquí! Mira el cabrón Sigue durmiendo Míralo Pero si hemos llegado al final Mira cómo duerme Oye, oye ¿Escucháis los ruidos que hace? A ver los niveles Venga, vamos a brindar Por estos dos hijos de puta ¡Alegría! Vale A ver, venga Vamos a darle Y es por eso Que en estos juegos Sería bueno tener un mapa portátil Es que el juego Intencionalmente no tiene mapa Para que te pierdas O tú mismo te dibujes un mapa Etcétera Es a propósito A ver, a ver A ver que nos cuenta Porque se supone que A ver, tendré que despertarlo Digo yo ¡Oye! ¡Oye! ¡Eh! Despertar al rey Ojo, ojo Ahora sí, eh Ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Que sí, sí Vamos a ver qué pasa Han pasado los 400 días Mi espera ha llegado a su fin ¿Cómo recompensará el rey A su más fiel guardián? A ver qué pasa Ha llegado la hora de despertar ¡Suscríbete al rey Detrás de ti, imbécil! ¡Míralo! Que nadie haga ningún sonido ahora ¿Eh? ¡Oh Dios mío! Mi fiel sombra, me has despertado y yo he cumplido mi promesa He creado un mundo sin espera ni anhelo Destruyendo todo lo que en él había Serás, cabrón Esperaba un gran bajón, pero no esperaba que de verdad lo matase Toda vida se ha extinguido, pero ya no la necesitamos ¡Ojo, eh! Por siempre reinaremos en esta eternidad ¡Oh, está vivo! ¡Oh, que ha destruido el mundo y solamente ha salvado al bichito! ¡Oh, ha salvado al bichito! ¡Ay, qué bonito! ¡Effund! ¡Effund! ¡Reverse F! ¡Exacto! ¡Cancelen la F! ¡Cancelen la F! El bichito sigue vivo y va a vivir para siempre con el rey En la oscuridad más absoluta Que es lo que a ellos les mola Porque esta gente vive del bajón Creo que llevaba un rato sin hablar Solamente un ratito me imagino, ¿no? En fin, lo que os estaba contando Hasta aquí la parte 2 Que ha tardado más de un año en llegar Y yo creo realmente que lo más interesante De este juego, por llamarlo de algún modo No es el juego en sí Sino la retrospectiva que te obliga a hacer Porque obviamente cuando tú juegas a esto Lo empiezas, exploras un poco y lo dejas Y es lo más habitual Habrá gente que lo explote un poco más Y saque todos sus secretos Tengo entendido que ocurría algo en el día de tu cumpleaños Tengo entendido que podías hacer según qué cosas Coleccionar y customizar bastante tu casa Había varios finales distintos Pero lo más habitual yo creo que es lo que nos ha ocurrido a nosotros Que es iniciarlo, explorar un poquito Y dejarlo pasar durante 400 días Y en particular En particular yo que empecé el capítulo Hace un año Cuando el canal en el que publicaba mis narraciones Bueno y en el que sigo publicando mis narraciones Al fin y al cabo Apenas había arrancado Y por aquel entonces ni siquiera estábamos Con los documentales de mitología Con los que estamos ahora Y que son La sangre principal del canal Es curioso pensar que aquella fue la primera vez Que hablábamos por hablar Que simplemente me ponía a divagar Y punto con esto de fondo Sencillamente porque me pareció muy gracioso Dije de verdad el juego va de eso Pues mira vamos a hacer lo original Porque como nunca he querido hacer las típicas Chiquilladas y niñaterías youtuberas de turno Que a ver si me explico El que las quiera hacer fantástico Tiene en su público No deja de ser entretenimiento Y me parece genial Pero A mi nunca me ha llamado la atención Y siempre he preferido usar esta plataforma Como habría usado cualquier otra Que estuviera en auge En su lugar Para exponer Al escaparate y al juicio Y al feedback de la gente El mismo trabajo que he hecho siempre Porque para eso llevaba No sé cuántos años de teatro A mis espaldas Y siempre me ha gustado mucho El tema de la narración Etcétera Y era una muy buena oportunidad Para ponerlo frente a un escaparate A ver qué pasaba A ver qué feedback obtenía de vuelta Y por eso siempre lo he tratado De hacer lo más profesionalmente posible Dice Yusin Los documentales de mitología Son emoticonito con corazoncito Muchísimas gracias Porque lo aprecio mucho Esa era la primera vez Que hablábamos por hablar Y un año después Que parece que ha llovido mucho Bajo el puente Pero creo que ha sido prácticamente Poco más que un año Aquí estamos Han cambiado las cosas Todo ha cambiado mejor Y recuerdo una cosa Que dije ese primer día Y es que estaba muy contento De que la comunidad Era muy positiva Que había buen rollo Que la gente se trataba bien Los unos a los otros Y me preocupaba Que algún día Eso pudiera dejar de ser así Un año después Puedo decir Que estoy muy contento Y muy orgulloso De que sigue siendo así Obviamente se ha masificado Un poco más Llega gente Que pasa de pasada Y hace la tontería Hace la niñatería Etcétera Eso es inevitable En internet Pero puedo decir Que el grueso Del público habitual De la audiencia habitual De la comunidad habitual Que estamos aquí Sigue siendo muy buen rollera Sigue siendo positiva Siguen tratándose Bien y con respeto Los unos a los otros Incluso cuando hay comedia De por medio Entienden muy bien Los límites Y a mi eso me alegra Porque considero Que es muchísimo más valioso Tener una comunidad Próspera Que tener Una comunidad Grande Y aún así Poquito a poquito Se está haciendo más grande O sea que Objetivo cumplido Y moraleja para todos Más vale Bien y poquito a poco Que rápido Y de cualquier forma Bueno Me dejará Mi pregunta es ¿Me dejará seguir explorando? ¿O nos quedaremos aquí Forever in the night? Este juego está concebido Como experiencia única Sin segundas oportunidades Pero un alma caritativa Insiste en ello Así que te dejaremos Reiniciar el juego Reiniciar ¿Queréis que lo reiniciemos? Oye esto puede ser muy bonito Esto puede ser muy bonito Dice Polaris Yo te conozco desde el primer vídeo De Blasemus Y no me he ido Porque me encanta tu contenido Te lo agradezco mucho Polaris De hecho debo decir En aquellos tiempos Leía varios comentarios De gente diciéndome Cuando crezcas y tal No te olvides de nosotros No sé cuántos Debo decir Que hasta el día de hoy Sigo viendo comentarios De las mismas personas Porque me acuerdo De los nicknames Y ahí sigue más de uno Ahí sigue más de uno Y es muy bonito Ver esas cosas Lo que os decía Esto puede ser muy bonito Porque podemos reiniciar Ahora el juego Y empezar Un nuevo conteo De 400 días Y vernos dentro De otros 400 días Aquí otra vez ¿Qué os parece? ¿Os parece buena idea? Que dentro de 400 días Volvamos a hacer Una retrospectiva A ver cómo estamos Creo que la opinión Es unánime Por lo que estoy leyendo La gente quiere Así que vamos a darle Reiniciar Reiniciese Vamos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo eh! Mira el melón Que tiene el rey Mi fuerza se desvanece Todo cuando tengo Eres tú Mi fiel sombra Solo te pido Que esperes con lealtad Esta caverna Y reino nuestro No debes abandonar Despiértame Cuando llegue el momento Para acabar con temores Y anhelos Y para acabar con el mundo También Cabrón Míralo Míralo Bueno Esta es mi casa Un lugar agradable Donde pasar los próximos 400 días esperando Pues vamos a sentarle Ahí Mira que feliz está Hombre Entre leer un libro Y mirar las musarañas Yo creo que lo que le pega A esta criatura es Mirar las musarañas Mírale Taiko Vamos a dejar de ahí Y nos vemos Dentro de 400 días Otra vez A ver dentro de 400 días Como estamos A ver que ocurre A ver que cosas han cambiado Esperemos que el mundo Sea un lugar Por lo menos Un poco mejor Hasta aquí la aventura de hoy 400 días viendo las musarañas Efectivamente De eso se trata Adiós Besitos Portaos bien Gracias